¿Qué es la historia de Iñaki Gaña? A investigar un poco el pasado, el franquismo, los años del franquismo, de la guerra civil, etc. en el País Vasco y también en algunas otras zonas del Estado Español y de Europa, el fascismo principalmente. Bueno, quiero aportar un grano de arena a la comprensión de lo que es este gran movimiento de solidaridad que se ha registrado en el País Vasco a favor de la escarcelación de un enfermo terminal de cáncer, como ese, Uribe Echeverría. Uribe Echeverría lleva en prisión más de 15 años y hace 7 años le fue detectado un cáncer. Un poco posteriormente le estirparon un riñón y a partir de ahí ha tenido una cuesta abajo en su enfermedad que le ha llevado en estos momentos a que tenga en el otro riñón un cáncer detectado con una metástasis en el pulmón y en el cerebro. Bueno, todos los médicos, todos los informes médicos de uno y otro lado han dicho que su situación es irreversible y bueno, la única discusión que hay en estos momentos entre lo que pueden ser los médicos favorables a las tesis más duras del gobierno es los meses de vida que le quedan. ¿Por qué he adoptado yo esta postura de meterme en huelga de hambre? Bueno, yo creo que las razones pueden ser varias, pero fundamentalmente la de la solidaridad. Yo creo que estamos en un escenario político diferente, estamos como sabrán probablemente quienes me estén viendo o escuchando, pues que desde hace dos años estamos en una situación de paz, que no hay violencia política por parte de uno, por entendernos, por parte de uno de los bandos y que por contra el Estado español lo que está haciendo es tensando toda esta situación y ofreciéndonos un escenario como si nada hubiera cambiado, nosotros solemos decir habitualmente que ellos viven en el pasado y nosotros estamos mirando hacia el futuro. Vivir en el pasado significa represión, significa franquismo, significa encarcelamiento. Digo que es un movimiento de solidaridad porque, bueno, desde mi punto de vista personal, pues porque yo así lo entiendo, todos tenemos que poner un poquito para que todo esto se mueva. En estos momentos hay casi 700 presos políticos vascos, de ellos 14 están en una situación muy muy complicada, puesto que tienen enfermedades que consideramos, como la de Yosu, que consideramos terminales, cuya resolución a nivel de salud es prácticamente imposible. Y así lo relatan, como decía antes, en el caso de Yosu, diferentes organizaciones o centros de salud, incluso médicos, etcétera, etcétera. Lo único que pedimos no son situaciones políticas o soluciones políticas, como pueden pedir otra serie de agentes y organizaciones políticas, sino que pedimos la liberación de estos 14 enfermos terminales, entre los que, por supuesto, como decía, se encuentra Yosu. Y luego, bueno, pues lo que sí pedimos es el acercamiento de todos esos presos al País Vasco. En estos momentos, estos casi 700 presos vascos están dispersados por todas las cárceles del Estado español, están dispersados también por todas las cárceles del Estado francés, lo cual supone que durante todos los fines de semana, o entre semana incluso en algunos lugares del Estado francés, centenares y centenares de familias y amigos se tengan que poner al coche, al volante, para visitar a los suyos. Y yo, desde luego, que ya tengo unos años, puedo decir que no hay un preso que se quede sin visita todos los fines de semana. La solidaridad entre nosotros es una solidaridad muy fuerte. Y en esa misma línea, pues una serie de compañeros, en estos momentos 31, nos hemos querido sumar a esta huelga de hambre. Hay algunos de mis compañeros que ya llevan 17 días en huelga de hambre, la salud se deteriora, los kilos se pierden, y bueno, en esas estamos. Abogamos por una solución de lógica común, de sentido común, puesto que en cualquier parte del mundo, los presos que están enfermos, en este contexto, como decía, la situación de Uribe Echeverría es terminal, apenas le quedan unos meses de vida, que pueda ser escarcelado. Y a pesar de que precisamente esa escarcelación le va a llevar a que mucha parte de ese tiempo esté en el hospital, en cuidados paliativos o en situación por el estilo, pero que por lo menos pueda tener un fin digno y pueda estar acompañado de su familia y de sus amigos. Vuelvo a repetir, es un sentimiento de solidaridad el que nos anima a proseguir en nuestra, diría, la protesta, entre comillas, en nuestra exigencia, ¿no?, de que el respeto a los derechos humanos, sea cual sea el escenario, esté por encima de otras cuestiones mucho más políticas. Porque, desde mi punto de vista, en estos momentos, la única razón que mantiene a Joshua Uribe Echeverría en prisión es precisamente la de la venganza política. Y yo creo que la venganza política, en los tiempos que corren, bueno, aparte de que no tiene razón de ser en un Estado democrático, pues en los tiempos que corren, como decía al principio de mi intervención, de buscar un escenario de paz corresponde a tiempos pasados, ¿no? Simplemente aprovechar esta ocasión para dar un saludo a toda la gente que muestra la solidaridad con los presos vascos y con lo que ha sido y lo que es y lo que seguirá siendo la lucha del pueblo vasco, en otros pueblos que luchan también por su libertad. Yo creo que, en el futuro, toda esa gente que luchamos por un mundo mejor, nos encontraremos sin duda. ¡Gracias!